Charros, bienvenidos a tu canal de información, mi nombre es Nabor Jiménez, vamos a trabajar aquí en El Charro Político y quédate porque vamos a desenmascarar esta noticia y es que al arribo de Andrés Manuel López Obrador al aeropuerto de Chiapas, multitud de gente se le lanzó para hablar en contra de El Güero como lo señalaron al ex gobernador Manuel Velasco y es que ya no lo quieren, ya están hartos y dicen que él los está representando en la Cámara de Senadores y eso no es justo que ellos votaron por Andrés Manuel López Obrador y por temas partidarios, él se encuentra ahí y no necesariamente eso sino que recordemos que llegó como plurinominal de la bancada de El Verde entonces le exigieron a Andrés López Obrador que le pusiera fin y que le hiciera un juicio político vamos a ver este video, vamos a analizarlo y vamos a entrar en conclusiones esto es El Charro Político, quédate conmigo, comenzamos y así es amigos y es que el arribo del presidente allá en el aeropuerto de Chiapas llegó una multitud exigiéndole al presidente que por favor le abriera un juicio político al ex gobernador de Chiapas, a Manuel Velasco porque ha sido uno de los peores gobernadores de la entidad, dejó al estado en quiebra y bueno al final todo esto le exigieron al presidente y con razón y con justificación con enojo también de los pobladores porque no había dado resultados este ex gobernador en temas sociales, en temas culturales, es más ni en temas políticos había dado resultados y ahora que después de su gobierno, de su mala gestión estaban hartos y esto le llegó a oídos del presidente vamos a ver este video, vamos a ver cómo llega el presidente Andrés Manuel López Obrador cómo es arribado y también cómo es exigido que al final hasta los chapanecos dijeron que Duarte es nada comparado con este güerito así lo dijeron, vamos a ver el video Also Manuel López Obrador ¡Puición político bueno presidente! ¡Puición político bueno presidente! ¡Vamos contigo! ¡Apuertaichalo, chavala! ¡Tres blancos son!」 y como estamos viendo hasta le hablaron hasta de Bonilla de la ampliación de mandato que también están en contra pero al final se escuchó más el grito juicio político al güero vamos a ver esta nota vamos a ver que es lo que pasó en este arribo del presidente al aeropuerto de Chiapas bueno y estamos viendo aquí la nota amigos y es que dice el güero es más corrupto que Duarte le piden a AMLO juicio contra Velasco y bueno durante la llegada al aeropuerto de Chiapas el presidente Andrés Manuel López Obrador por ciudadanos de la entidad fue arribado quienes le pidieron que realice un juicio político contra Manuel Velasco ex gobernador del estado y gritaron el güero es más corrupto que Duarte también votamos por ti pero no queremos el güero juicio político al güero juicio al güero y a Baja California también a Bonilla y no no más recortes presidente exclamaron personas que se acercaron a saludarlo de acuerdo con reforma las personas que se encontraron en el aeropuerto también pronunciaron se pronunciaron en contra de los recortes presupuestales y a la ampliación del periodo del gobierno de Jaime Bonillo en Baja California y este político chiapaneco también tiene mucho que ver con la corrupción allá en Chiapas recordemos que cuando fue gobernador allá por el seccionario de Enrique Peña Nieto también tuvo muchos problemas por desvíos en programas hacia la mujer en programas a mejoramiento de vivienda en programas para impulsar el desarrollo de Chiapas que le daba el gobierno federal y bueno hasta ahorita solo se han encontrado irregularidades por una cantidad de dos mil millones de pesos al final este gobernador que obviamente también utilizó la plataforma del partido verde para brincar a Morena y así poder ser senador allá en el partido verde en la cámara de senadores y que todavía era gobernador y senador al mismo tiempo pidió licencia como senador para por fin terminar su periodo como gobernador y después se volvió a ir al senado esto es algo impresionante para un corrupto de esta talla y obviamente los chapanecos están enojadísimos por todo lo que ha estado sucediendo y que este político siga siendo de las suyas pero ahora ya no como gobernador sino ahora como senador de la república y obviamente van a seguir las investigaciones por el momento voy a sacarles estas dos notas para que ustedes amigos televidentes puedan saber lo que está pasando todas las irregularidades de Chiapas que estuvo este gobernador y también todo lo como dejó el gobierno de Chiapas allá en esa entidad porque no la dejó para nada bien porque recordemos que Chiapas es una de las entidades menos desarrolladas del país vamos a las notas y bueno amigos aquí estamos con una nota les voy a leer unos un texto para que se entiendan todo lo que está pasando en este gobierno y es que dice irregularidades por dos mil millones de pesos en gobierno de Manuel Velasco esta nota es de amigos del enero del 24 de 2018 esto es del año pasado cuando todavía seguía siendo gobernador y bueno y dice así Chiapas el tercer estado llamado triangulado de la miseria tiene manejos irregulares y opacos en la administración de los recursos por más de dos mil millones de pesos así lo documentó la auditoría superior de la federación mediante cinco auditorías o sea solo se instaron cinco auditorías para darse cuenta del todo el desmadre que tenía este ex gobernador y dice la gobernatura chapaneca de Manuel Velasco tiene posibles daños en las arcas del estado por dos mil setenta y un millones trescientos setenta y un mil doscientos cincuenta y cinco pesos cinco auditorías financieras de cumplimiento y desempeño exponen la opacidad con la que se han administrado los recursos de este tercer estado más pobre del país luego la fiscalización a sectores y programas de parte de la auditoría superior de la federación que podrían ayudar a la superación de la pobreza determinó que hay opacidad y falta de control además de identificar riesgos de corrupción y fraude en el gobierno chiapaneco y bueno en Chiapas el setenta y siete punto uno por ciento de la población se mantiene en situación de pobreza lo que significa que cuatro millones ciento catorce mil de sus pobladores carecen de niveles mínimos de bienestar las cifras del consejo nacional de evaluación la comeval indica que en pobreza extrema es decir cuando las personas no tienen ni siquiera acceso a lo mínimo de alimentación hay dos millones seiscientos quince mil trescientas personas en pobreza moderada un millón cuatrocientos noventa y ocho mil seiscientas personas amigos y es que esto es algo impresionante a pesar de haber sido uno de los uno de los gobiernos más polémicos por los actos de corrupción porque no sólo es esto también había un programa para las mujeres en donde se supone que este gobernador les iba a dar empoderamiento a estas pero adivinen que se supone que también la auditoría superior había evaluado este programa y salió que el ochenta y nueve por ciento del programa había mucha opacidad y también posiblemente fraudes porque bueno una cosa es contratar sillas y bueno estas sillas también supuestamente en el programa se debieron de haber rentado por una cantidad de dinero pero así en que la cantidad de dinero por la que se gastaron se supone para ese programa era exorbitante era demasiado por lo que se habían rentado a sillas al igual que habían dicho que habían hecho eventos y que tomaron unos eventos fotos de otros eventos y las ponían eso siempre se había dado en este gobierno y sólo por dar ejemplos amigos vamos con esta nota también para ver los números de Velasco en Chiapas y dice así los números de Velasco en Chiapas deuda 22.056 millones de pesos en marzo de 2018 o sea 34.4% más que su antecesor Juan Sabines pobreza de un total de 5.337.151 habitantes 4.113.950 viven con condición de pobreza de acuerdo con la Coneval también desplazados decenas de comunidades Tetzales y Tenango y Zimpalapa en Okizango y Tetzolis y Solubo de Zinicanatan así como el ejido de Puebla Chenalco fueron desplazadas por violencia también feminicidio no se queda atrás y es que Chiapas es uno de los peores estados con feminicidios donde no se da resultado para nada en estos temas de los 456 asesinatos cometidos contra las mujeres en Chiapas en los últimos 5 años casi el 90% queda impune y con esta justificación amigos llegan los pobladores de Chiapas a exigirle al presidente que por favor haga algo con Manuel Velasco ya que es uno de los peores villanos de esta entidad dejó a las arcas del municipio en total ruina y es justificable su enojo claro que yo también estaría enojado si sé que un político se enriquece extremadamente y no hace nada por el pueblo y es que es impresionante que casi el 80% de la población ahí se sigue manteniendo en pobreza y bueno el gobierno no es para enriquecerse el gobierno es para servir y bueno este exgobernador como que lo tomó mal y al final se enriqueció y sigue en el poder entonces con esto le exigen al presidente también hay que caber aclarar que Andrés Manuel López Obrador si tiene peso sobre el gobierno más no puede llevar estas gestiones para que sea evaluado o se le enjuicie políticamente lo que sí puede hacer desde el ejecutivo desde la presidencia es poner su respectiva denuncia o obligar a que la auditoría federal siga con las investigaciones allá en Chiapas aunque lo veo un poco complicado porque recordemos que sigue manteniendo un pleito con el poder judicial porque ellos son los que resuelven esto vamos a ver qué es lo que pasa vamos a ver qué es lo que sigue con esta vamos a darles el tema desde aquí desde el charro político vamos a seguir manteniendo los informados y vamos a mantenerlos al tanto bueno esto ha sido todo por mi parte mi nombre es Naur Jiménez si te gustó dale like suscríbete te dejo aquí abajo mi twitter para que me sigas y podamos seguir dándote información desde twitter una información rápida más pequeña más breve pero al final es información que a ti te puede gustar bueno esto ha sido todo para la próxima nos vemos adiós Gracias por ver el video